Música Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes. Le habla Aníbal Pérez Bayón desde la ciudad de Quequén. En esta radio tan querida, FM 89.3, en este programa que hemos denominado Al Tango Lo Siento Así, y que trato de llevarlo adelante. Le está hablando Aníbal Pérez Bayón, que está todos los miércoles de 18 a 19 horas. Y si ustedes quieren dirigirse acá al programa, lo pueden hacer por www.lavozdigital.com.ar Y si no, www.lavozdigital.com.ar Y hoy le vamos a dedicar todo el programa a un gran poeta que se llamó José María Contursi, que tenía como denominación el nombre de Catunga. Nació el 31 de octubre de 1911 y murió el 11 de mayo de 1972. Hizo la letra de los tangos famosos como Grisel, como Dos extraños, La rubia Mireya, Mi noche triste. Es un poeta prolífero y sensible. Su extensa obra revela el creador de inspiración, pasajes, ciudadano y avesado y verdaderamente audaz en el tema que toca. A los 20 años creó su primera obra, El Vals, Tu Nombre. Su papá, Pascual Contursi, fue un gran poeta y murió loco en 1932. Y así terminó su obra prostibularia. Su padre cultivó letras sociales. En cambio, su hijo, José María Contursi, se ocupó de asuntos sentimentales, por lo común, en torno a amores frustrados. Y vamos a escuchar a continuación, Quiero verte una vez más y sombras nada más. Quiero verte una vez más. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, vena de no verte y de llorar. O en este encierro, tanto en mi amargura te busqué, sin encontrarte, cuando, cuando vida moriré, o para olvidarte. Quiero verte una vez más. Amada mía, y extasiarme del mirar, o de tus pupilas, quiero verte una vez más. Aunque me diga que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de un amor. Quiero verte una vez más. Y estoy tan triste, que no puedo recordar, o por qué te fuiste, quiero verte una vez más. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. En mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en mi rincón más. Lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amarte y luego morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy así, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, pude ser feliz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, pude ser feliz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre mi amor. Escuchamos Quiero verte una vez más, un tango que lleva la firma de José María Contursi, este gran poeta que vamos hoy a homenajear. La orquesta de Osvaldo Puliosa y la voz de Alberto Morán, y luego Sombras nada más, de Francisco Lomuto, la orquesta, y cantó argentino Ledesma. La letra es de Sombras nada más, es de José María Contursi. ¿Y qué podemos agregar sobre la vida de este extraordinario poeta? Era un poeta romántico y melancólico, no recurría al lunfardo. En sus tangos están siempre presentes la lluvia, el hastío, el hábito, el fulgor, la bruma, y era raro que describiera el barrio como lo hacía Homero Manzi. Y nos vamos a seguir escuchando a José María Contursi en la letra de estos tangos que es cristal y si de mí te has olvidado. ¡Gracias! 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 Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos años han pasado, grise mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado, a nuestra juventud? Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti, cristal tu corazón, tu mirada, tu reír. Tus sueños y mi voz y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón, ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia. ¡Gracias! Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más, tal vez me esperarás junto a Dios más allá. ¡Gracias! Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más, tal vez me esperarás junto a Dios más allá. ¡Gracias! 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 Si de mí te has olvidado este tango de José María Contursi por la orquesta de Osvaldo Fresedo y Rodolfo Viaggi es la continuación. Y después, Cristal, también de José María Contursi, la orquesta de Mariano More, y los autores son Mariano More y Francisco Canaro. Francisco Canaro es un músico de la guardia vieja pero que tuvo una gravitación extraordinaria en el conocimiento del tango en todo el mundo, ya que hizo extensas giras y hacía espectáculos de gran categoría en Buenos Aires con muy buenos artistas y una gran orquesta. Y Mariano More es un músico que hizo muchísimos tangos, un compositor, director de orquesta y también con muchísimos espectáculos que yo tuve la oportunidad de ver. Y si de mí te has olvidado, la orquesta de Rodolfo Viaggi. Rodolfo Viaggi fue un innovador del tango, tenía una manera muy particular de tocar y cantó Jorge Ortiz. Queremos agradecer en nombre de esta audición al tango, lo siento así, a la mayor cantidad de oyentes que estamos viendo en este momento por Facebook. Ojalá que el tango les guste, porque yo lo llevo en el alma y lo transmito como lo siento. Y ojalá que ustedes también, cuando quieran alguna interpretación especial, pueden llamar al celular 154 163 71 o al teléfono fijo 45 10 07. Repito, celular 154 163 71, nosotros trataremos también de satisfacer los pedidos y de aceptar las críticas que nos puedan hacer, porque nadie es perfecto y siempre todo es perfectible. Y hablando de este gran creador de tango que fue José María Contursi, podemos agregar diciendo que Contursi sus tangos fueron cantados por Alberto Castillo, Juan Carlos Casa, Raúl Iriarte, Libertad Lamarque y Julio Sosa. Podemos señalar los tangos de su creación, Tu piel de jazmín con Mariano More, Milonga de mis amores con Pedro Laure, que lo vamos a escuchar hoy. Estuvo ligado con músicos famosos como Charlo, Carlos Disarli, Osvaldo Frecedo, Osmar Maderna, José Pascual, Juan José Paz y José Tinelli. Y vamos a escuchar dos tangos que él es creador. Primero una milonga hermosa, Milonga de mis amores por un gran cantor que estuvo muchos años con Aníbal Troilo, Alberto Marino. Y en esta tarde gris, un tangazo, cuyos autores son José María Contursi y la orquesta de Mariano More y canta Mario Ponce de León. Oigo tu voz, engarzada en los acordes de una lírica guitarra. Son milonga de tie tiempos, yo te vi poseer, prendido en las pozos radiofosilas de hongo guapo. A romper, con más, con más, a devolver. Nada ves, comprendió mejor si has pensé en ti, sentí mi barbarriada Sin embargo, te olvidaron y en el fondo dejó Vamos a pasar unos avisos y después vamos a tratar de corregir Unos problemitas que tenemos en cuanto a los tangos que hemos emitido recién Doctor Aníbal Pérez Bayón, odontólogo Atiende obras sociales, consultorio calle 46 3246 Turnos al teléfono 526647 Clases de tango El Rotary Club Necochea Playa Informa que se realizan en la Casa Rotaria Ubicada en la calle 4 al fondo Frente a la playa de estacionamiento del casino Las mismas se realizan los días jueves a la hora 19.30 Se invita al público en general Hoy les voy a explicar una cosa muy interesante Y que es detrás de cada tango, detrás de cada tango hay una historia Y hoy primero les voy a hablar sobre un tango que hizo José María Contursi Que se llama Grisel Resulta que esta chica Grisel Que había nacido en Buenos Aires Después estuvo en un pueblito de la provincia de Buenos Aires Radicada con su familia Ese pueblito se llamaba Guaminí Y su padre enfermó con una afección pulmonar muy seria Y el médico le dijo que se tenía que ir a Córdoba Y se fueron a Capilla del Monte Y el padre puso una estación de servicio Y esta chica le ayudaba Cuando ella tenía 14 años Como se había hecho muy amiga de Nelly Omar Vino a Buenos Aires y la acompañó a Nelly Omar A la radio Y fue Nelly Omar con su hermana Que se llamaba Igor Y con una amiga Y ahí conoció al locutor que se llamaba José María Contursi Ella tenía 14 años y él tenía 23 Y se enamoraron Muy, muy profundamente Tanto es así Que después ella viajaba a Córdoba Viajó a Córdoba Pero venía periódicamente a Buenos Aires O él viajaba a Córdoba Pero en estas circunstancias Hizo de que él se pusiera de novio con otra mujer Y ella se pusiera de novio con un señor de Córdoba Pero así todo Él la extrañaba mucho Y hizo el tango de Grisel Que en una parte dice No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras buena Y qué pasó después Muere la esposa de este autor Y esta chica que Grisel Se separa del esposo En realidad el esposo era viajante Y se enamoró de una chica del Chaco Y la abandonó Entonces al morir su esposa José María Contursi Empieza a tomar Y se refugia en la confitería Molino En una confitería Que está en Congreso En una esquina famosa Enfrente al Congreso de la Nación Y un día va un abandononista A Córdoba Y entonces ella lo entrevista Y le pregunta por José María Contursi Y el abandononista dice No, mirá, anda mal Está completamente perdido por la bebida Y entonces ella se toma un ónimo Viene Y lo ubica Lo lleva a la casa Y pasan dos o tres días en su casa Y toma un ónimo Y se lo lleva A Córdoba Y se casan Y vivió junto a ella Seis años Y escribió La Vuelta de Grisel Pero ese tango No tuvo mayormente trascendencia Y él murió a los seis años Y ella vivió hasta el año 1992 Pero nunca más formó pareja Esta es la historia de Grisel Que espero que le haya agradado Por el romanticismo que tenía Y por cómo José María Contursi Sufrió mucho Sentimentalmente Y de ese sufrimiento Salió este hermoso tango La Vuelta de Grisel Ma'em La Vuelta de Grisel La Vuelta de Grisel La Vuelta ¡Gracias! 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 No te olvides de mí de... Grisén Me dijiste al besar el grito a que Y hoy se lo eslojecí porque no te olvides Ni se acuerda de mí y grisén Y hoy te vivo en un ofrecido porque no te olvidé Ni se acuerda de mí Grisel, Grisel Escuchamos Grisel por Aníbal Troilo con la voz de Fiorentino Y ahora les voy a explicar otro tango que tiene una historia maravillosa Se trata del tango como dos extraños Dice la historia que una chica un día se presentó en un lugar nocturno para trabajar como moza Y al poco tiempo se enamoró de otro de los mozos y formaron una pareja durante dos años Y una noche vino un hombre, la agarró a la chica del pelo Y la sacó a la calle y antes de irse mostró la libreta de casamiento Y se la llevó a Córdoba Este muchacho que había estado con ella dos años Empezó a ahorrar dinero y se fue a Córdoba y la empezó a buscar Que no era fácil Hasta que en un pueblito chiquito le dijeron dónde estaba Y efectivamente era un almacén muy vieja Y él entró y la vio tan desmejorada Estaba atendiendo a gente La vio tan vieja, la vio tan arruinada El almacén tan venido a menos Que dio media vuelta y se volvió Y a los dos o tres días fue a ese lugar donde él actuaba Y le contó esto a José María Conturzi Y el poeta hizo este tango que se llama Como dos extraños Y que a continuación lo vamos a escuchar en la voz de Rubén Juárez Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí La burla de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le dieran tu querer Me lo pedí el corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muertas ya La ilusión y la fe Perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Maldición La luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas Al volver burlándose de mí Las horas Desde muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muertas ya La ilusión y la fe Perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal De mi amor La esperanza Después de mucho, mucho tiempo Recién ahora vuelvo a hablarte Qué sensación al escucharte Parece que fuera a ser Ya ves estoy mucho más viejo Y vos igual aquellos días Que tanto, tanto me querías Ya nada queda, todo se fue Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores Se van doblando nuestras miradas Son cosas olvidadas Que vuelven desteñidas Y en la soledad de nuestras vidas Habren heridas al corazón Hay en tu voz un dejo triste De penas y melancolías Y a su conjuro el alma mía Se esfuerza por no llorar Es que a los dos nos hizo daño Resucitar las horas muertas Y el corazón abrió sus puertas A la tristeza de recordar Son cosas olvidadas Que vuelven desteñidas Y en la soledad de nuestras vidas Se abren heridas al corazón Escuchamos cosas olvidadas De José María Gutiérrez Y Rodio son los autores La gran orquesta de Alfredo de Ángeles Y la voz de Roberto Florio La orquesta de Alfredo de Ángeles Llamaban la orquesta de las calecitas Porque cuando mi papá y mi mamá Me llevaban a la calecita Que lo hicieron muchísimas veces Siempre estaba presente La orquesta de Alfredo de Ángeles Y cuando escuchábamos El doctora Tango Club En Radio El Mundo A las 20 horas Siempre generalmente estaba La orquesta de Alfredo de Ángeles Ha quedado muy grabado en mi mente Y en mi corazón Este gran músico del tango Que nos sentimos orgullosos Los argentinos Que le haya dado tanta jerarquía Y debemos agregar Con José María Contursi Que nació en Lanús Uno de los suburbios de Buenos Aires Y se derramaba infinitamente Por la llanura esta ciudad En este caso hacia el sur Tras los desbordes del riachuelo Entre 1933 ejerció la profesión De locutor de radio Y fue cronista de cine En 1952 se firmó la película Mi noche triste Y él realizó el libreto Estuvo trabajando en el Ministerio de Agricultura Y fue secretario de SADAIC La entidad gremial De los autores y los compositores de música Este es José María Contursi Que viene de toda una familia De tanguero Su padre hizo el tango Mi noche triste Que fue el primer tango Que realmente tenía Una buena letra Una estructura literaria Que estaba compuesta por Una estrofa de entrada Un estribillo Y una estrofa final Esa estructura la utilizó Gardel Para grabar Mi noche triste Gardel hasta ese momento Grababa nada más que Interpretaba canciones folclóricas A partir de este tango Dejó el folclore Y empezó a cantar tango Entonces ahora Lo vamos a escuchar A este Estos intérpretes En A mí no me hablen de tango Que lo canta La querida Tita Merela Y Tita Merelo Y tú Que canta Rubén Juárez En esta noche De capricho y de fandango No sé con qué me van a hablar A mí de tango Si en los portones de Palermo Fui como el patrón Juego de taba y milonga En la mistonga domingada En los corrales Fui respetado Como en tantos carnavales Cuántos recuerdos queridos Como poder olvidar Donde quedó mi casa vieja Con sus glicinas y el malvón Y aquel susurro juvenil Humedecido de emoción Junto a las rejas Patio de piedras Desparejas Bajo las sombras Del parral Con mi guitarra Y mi canción Si me dan ganas De estrujar Al corazón No quiero hacer jamás Alarde de mi rango Pero no sé Con qué me van a hablar De tango Con pantalón de fantasía Y taco militar Si habré copado Parada En madrugada De capricho y de fandango Lo que se baile Cualquier cosa menos tangos Tango era aquel que bailaban El mocho y el cachafás El mocho y el cachafás Donde quedó mi casa vieja Con sus glicinas y el malvón Y aquel susurro juvenil Humedecido de emoción Junto a las rejas Patio de piedras Desparejas Bajo las sombras Del parral Con mi guitarra Y mi canción Si me dan ganas De estrujar Al corazón A ver Que sirvan más copas Para poder olvidar Llegaste Como un rayo Deslumbrante De luz Yo andaba Por el mundo Sin amor Ni quietud Mis ansias Ya se habían refugiado Entre las ruinas De mi pasado Traías en tus ojos En tus labios Tu voz La cálida promesa De un destino mejor Mis manos Y tus manos Se encontraron Y nuevamente Palpitó Mi corazón Tú Con la magia De tu amor Y tu bondad Tú Me enseñaste A sonreír Y a perdonar Ves Yo era un grito De rencor En el trágico final De mi desesperación Ves Todo aquello Se esfumó Como brumas En el mar Al llegar La luz Del sol Tú Milagrosa Música Me enseñaste De cristal Me enseñaste A sonreír Y a perdonar Qué tristes Eran todos Mis momentos Sin ti Me ahogaba La tortura De rodar Sin morir Cansado De mis penas Y mi hastío Y de esos Viejos Recuerdos Míros Tus besos Tus ternuras Tu emoción Y tu fe Hicieron el milagro De borrar el ayer Aquel lejano ayer Enson perecido Que nunca 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 Más A devolver Cuerdos Con la magia De tu amor Y tu bondad Tú Me enseñaste A sonreír Y a perdonar Ves Yo era un grito De rencor En el trágico Final De mi desesperación Ves Todo aquello Se esfumó Como brumas En el mar Al llegar La luz Del sol Ay Y tu Milagrosa Una musiquita De cristal Tú Me enseñaste A sonreír Y a perdonar Escuchamos A mí no me hablen De tango Un tango De Juan José Paz Un gran pianista Y el poeta Que hoy Homenajeamos Que es José María Conturzi Y la querida Tita Merelo Gran actriz Y gran intérprete De tango Viena Ravalera Y tú Cuyos autores Son José María Conturzi Y José Dame En la voz inolvidable Del cordobés Rubén Juárez ¿Qué es el tango? Me preguntás El tango es fealdad Y belleza Tiene querer Y grandeza También maldad Y nobleza Es la infinita alegría Que a una amistad Me convida Es la cárcel La guarida Mis versos Y mi guitarra El tango Es como una garra Que se ha clavado En mi vida Música ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Callejón sin luz esperándote Frío, sombras, ansias de vivir para tu amor y no poder Siento que la vida se me va y no me llora Busco desolado tu calor y aquí no estás Agonía cruel, luego soledad y después no olvido nada más No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo Que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado Con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo Que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado Con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón Escuchamos Garra, un tango de José María Conturzi y Aníbal Troilo por Miguel Caló, la Orquesta de las Estrellas y la voz de Raúl Ledesma Y para finalizar este programa vamos a hacer un homenaje al cantor Julio Sosa, el varón del tango Y que podemos... ...Rubo Platenses, la amistad y la gauchada En la Chacarita hubo corridas, avalanchas, milicos y algunos presos Una garúa fría y penetrante caía intermitentemente sobre la ciudad Como simbolizando el sentimiento colectivo Pero hoy es noche de fandango Y entre una palma decidí, badeando el ángulo indeleble del olvido De sobrevida, Julio Sosa regresa Fiel... ...y el firulete ...y el firulete Para ahogar ondas penas que tengo, que me matan y que no se van Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar Los destellos de amores perdidos, que suelen de llanto los ojos nublar Yo he sabido tras veces beber, en la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus lánguidos ojos, muchas noches de amor me embriague Pero amigos, ella me olvidó, y en el vino cristal de esta copa Me parece que veo la boca, que mil veces mi boca besó En mi alma quedaron destellos, de ese amor que no se irá jamás O en por más que lo intento no puedo, esta sed que me quema apagar Si esta noche, borracho bebé, a mí mismo me quiero engañar Y es por eso, que amigos yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán Yo he sabido tras veces beber, en la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus lánguidos ojos, muchas noches de amor me embriague Pero amigos, ella me olvidó, y en el vino cristal de esta copa Me parece que veo la boca, que mil veces mi boca besó Si esta noche, borracho bebé, a mí mismo me quiero engañar Y es por eso, que amigos yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán ¿Quién fue el raro bicho? ¿Qué te ha dicho Chepe, vete? Que pasó el tiempo del filulete, por más que ronquen los merendes y las congas Siempre es buen tiempo para mi longa Vos, deja nomás, que algún chavo, un chamuye al cohete Y sacudile tu filulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó Es el compás criollo y se acabó Pero escuchá, fíjate bien, prestaré mucha atención Y ahora batí, si hay algo igual a este compás compadrón Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón La burbujea en tu piel y te hace más querendo Pero escuchá, fíjate bien, prestaré mucha atención Y ahora batí, si este compás no es un clavel reventón Es el clavel, es el baicón, es el percat, la raballa y el callejón Y esa locos filulete de algún viejo metejo Vos, déjalo más Que algún chavo, un chamuye al cohete Y sacudile tu filulete Que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó Es el compás criollo Y se acabó Escuchamos la voz inolvidable del varón del tango Julio Sosa En destellos de Francisco Canaro y Juan Andrés Caruso La orquesta del gran maestro Leopoldo Federico Sosa llegó al pináculo de la fama Pero tuvo también atrás de él A Leopoldo Federico Cuatro bandoneones Cuatro violines Contrabajo y piano Y muy buenos arreglos Agregada a esta voz de un barítono con tendencia baja Como era la voz de Sosa Tuvo y tiene un éxito constante Y el filulete Es una milonga Con la cual Sosa se echó a la juventud de su tiempo Estoy hablando del año 1964 en el bolsillo Porque es una milonga pícara Y sus autores son Mariano Mores Rodolfo Tawada Y Fernando Caprio Queridos amigos Queridas amigas Así ha terminado en esta tarde soleada Del Necocheiquequén Esta audición Que hemos denominado Al tango lo siento Así Agradezco a todos los que en Facebook Nos han escuchado Y espero que haya sido del agrado de ellos A pesar de algunas pequeñas inconvenientes Que hemos tenido en la grabación de los tangos De todas maneras El miércoles próximo Estaré aquí En esta audición que hemos denominado Al tango lo siento así Aníbal Pérez Bayón Le agradece La atención dispensada Y le dice que Estaré acá El miércoles próximo A las 18 horas Fin El miércoles próximo 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 Inicio Espacio publicitario Hola Si patrón rito Quieres de tranquilo Ya me fijé en el Winkurru Y va a llover Justito Ahora mismo Le mando el mail Con la planilla Del cálculo Y la foto De terreno Que le dije Recién me fijé En la bolsa De cereales Y el precio Está bajo Bueno Adiós Nos vemos en la chapa Estas son algunas De las ventajas De la banda ancha Internet para todos En el campo Y en la ciudad Hasta el sano informática 62 y 65 LEV Laboratorio de Especialidades Bioquímicas Encontranos En calle 63 Número 3099 Calle 60 Número 2651 Y avenida 98 Número 3891 LEV Laboratorio de Especialidades Bioquímicas India Ropa Hindu Ropa artesanal Talles especiales Para hombres y mujeres Accesorios Para danzas árabes Regalos Saumerios Artesanías de oriente India Ropa Hindu Beatonal 83 Número 233 Playa Neco Chega Facebook India Ropa Hindu J.C. Reparaciones Reparación y mantenimiento de PC Soporte técnico a domicilio Comunicate 1548 73 87 En Facebook J.C. Reparaciones Ahora sabemos dónde van Es poder ver Que el dinero de nuestras tasas Se transforma en obras Más obras Que cambian la realidad De más vecinos Todos los días Nuevas cámaras Más prevención Contra el delito Nuevo centro de monitoreo En acción Para mejorar la seguridad Cambiamos la forma de verla Tazas urbanas Ahora sabemos dónde van Recibimos tus opiniones y consultas En la sección Atención a contribuyentes De www.necochea.gov.ar Nada en el mundo puede darte tanta paz Alegría y esperanza Casa de Yoga Contacto OM De Marisa Learte Yoga para niños Adultos Embarazadas Iniciación en Reiki Instructorado de Bio-Yoga Hipnosis Regresiones Casa de Yoga Contacto OM Calle 54 Número 3640 Teléfono 52 3726 Mario de Francisco Y Asociados Facturas Tarjetas Volantes Gráfica en general Calle 61 Número 3055 Teléfono 52 0674 Mario de Francisco Y Asociados Fin Espacio Publicitario Este otoño le damos una oportunidad inigualable para sumarse a nuestras tandas comerciales Súmese y llegue a cada uno de los rincones en los que suena esta estación Teléfono fijo 45 10 07